Muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es... 1754 de la serie 039. Repito, el número ganador de nuestro premio mayor es 1754 de la serie 039. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Giter, Loti Red, Loti Colombia y Gelsa. O si lo desea, en los puntos La Perla lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descansen.